¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Infinita Cringe Y chicos, en el día de hoy volvemos un día más con Infinita Cringe Y este videito es muy rápido, ¿ok? Muy cortito y muy rápido, ¿verás por qué? Porque ya hay fecha de inicio del torneo Para aquellas personas que estén preguntando ¿qué es esto? Pues es un torneo que yo llevaré a cabo con premios, obviamente con premios en efectivo Si tú quieres pues monedas chubas, si no pues te lo compras un McDonald's o lo que tú quieras Prácticamente habrán premios en donde vas a poder participar, torneo de poder por rondas, por cosillas para poder quedar en primer lugar Es la primera edición chicos y se va a llevar a cabo en este servidor Así que chicos, si estás en este servidor probablemente deberías contactarte conmigo Y dirás, ¿cómo me contacto contigo? Pues mira, arriba a la derecha están las coordenadas Las introduces en el juego, prácticamente le das aquí Las introduces en el juego, saltas a mi base y me mandas un mensajito por privado, ¿ok? Que quieres entrar al juego, requisitos que hables español Nada más, si hablas español estás completamente dentro del torneo Entramos a mi Discord, también hay otra cosilla también, ¿ok? Puedes entrar a mi Discord, preguntar y juntarte ¿Por qué? Porque el torneo inicia este martes chicos Pasado mañana, en dos días, inicia este increíble torneo en el cual van a haber rondas Van a haber cosillas, hay muchos puntos También un reglamento que iremos explicando en una reunión que tendremos por chat de voz Una reunión en la cual estaremos poniendo qué es lo que se puede hacer Qué es lo que no se puede hacer Cómo van a estar prácticamente hechas las rondas Y un montón de cosillas más Así que si no estás enterado de este increíble torneo Que se va a realizar en dos días Pues prácticamente ya deberías estar preguntando Sí, preguntando, más que todo Así que nada más chicos, esto ha sido todo Solo era un pequeño recordatorio de que pasado mañana iniciaba lo que era el torneo Así que nada chicos, a darle duro Se contactan conmigo y le damos Que yo ahorita lo que estaba haciendo es hacer pruebas con mi cuenta secundaria ¿Ok? Porque con mi cuenta secundaria igual estoy haciendo aquí daño Tengo la CVT, no sé qué vaina Para aquellas personas que quieran ver Igual 2.85 millones de daños en solo un ataque ¿Ok? Tengo mi cuenta secundaria acá abajo Así que estamos ahí haciendo pequeñas pruebas Y subiendo de nivel Así que nada más chicos, esto ha sido todo Ya sabes, comunícate conmigo Y vamos a ver si ganas O al menos te llevas algo Porque todos ganamos prácticamente No hay ningún perdedor Así que nada más chicos Chao, chao Nos vemos en la arena